Silencio absoluto. Así ha reaccionado Antonio David tras el visionado del capítulo cero de la serie documental de Rocío Carrasco. Dice que vuestros hijos son víctimas de ti. En el último avance que hemos visto en el documental, Antonio David, y que eres un ser diabólico. ¿Qué piensas? Solo ha expresado su emoción ante el apoyo que ha recibido por un seguidor en la calle. Lleva 25 años a mi lado, mocito. Pero nada de las palabras de Rocío ni de cuáles van a ser sus siguientes pasos. ¿Tienes miedo de que tu hija pueda enterarse de algo que todavía no sabe? ¡Viva Antonio David Flores! Hace varios días veíamos al colaborador viajar para informarse jurídicamente en este momento tan complicado. Algo que tras el visionado de la primera parte de la serie documental no parece un movimiento inadecuado, ya que todo apunta a que el exmatrimonio acabará de nuevo en los tribunales. ¡Gracias!